Me quieren agitar, visitan a gritar, son como una roca, palabras con mi boca y adicto hay un volcán, el fruto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento, olvidado que un día empezó, me dio a terminar, ya nadie hace daño. Hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te cines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no vengas sin crema. Me quieren agitar, visitan a gritar, son como una roca, palabras con mi boca y adicto hay un volcán, el fruto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, lo soy como un lamento, lamento, boliviano que un día empezó, me dio a terminar, ya nadie hace daño. Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te cines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. No te cines en la cama, no te cines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Marios! ¡Marios! ¡No!